Esta es la multa por subir a zonas arqueológicas como Chichen Itza. La semana pasada se viralizó un video en el que una turista subió a la pirámide de Chichen Itza, lo que generó indignación entre los mexicanos, quienes exigieron un castigo ejemplar. Pero, ¿de cuánto es la multa por subir zonas arqueológicas como esa? Por infringir las medidas de seguridad de la pirámide de Chichen Itza, en redes sociales bautizaron a la mujer como hashtag Lady Chichen Itza y de acuerdo con autoridades recibió una multa por falta administrativa. ¿Por qué no se puede subir a la pirámide de Chichen Itza? De acuerdo con documentos históricos, el descubrimiento de la zona arqueológica de Chichen Itza se remonta al siglo XIX y se reconoció su importancia no sólo para entender la migración en Mesoamérica. Chichen Itza recibió el reconocimiento en 1988 por parte de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, por lo que es conocida a nivel internacional por el juego de luz y sombra que ocurre en cada equinoccio sobre la escalinata de la pirámide conocida como el Castillo. A pesar de su importancia, el gobierno emitió un decreto en 2008 en el que los turistas ya no podían subir por motivos de conservación. Sin embargo, de acuerdo a información del Instituto Nacional de Antropología e Historia, esta prohibición de subir a la zona arqueológica de Chichen Itza también se debió por la muerte de una turista de origen estadounidense, quien se desvaneció y cayó desde el Castillo el 5 de enero de 2006. Según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la multa por subir a sitios como Chichen Itza es de los 100 pesos a los 150 mil pesos, según el artículo 55. Soy Cintia López, yo Influyo.